Negrón Negrón Para gobernación Porque el pueblo quiere y vota por Negrón Negrón Para gobernación Porque el pueblo es popular Y este pueblo lo quiere Negrón Será gobernador Y este pueblo lo quiere Todo lo que conviene Hoy yo fui el presente Y el futuro me dará Cumpliendo las promesas Del partido popular Más información No No ¡Gracias!